Hola amigos y bienvenidos a Somos la Máquina. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario con su opinión. Según se informa, podría ser que la contratación de un nuevo delantero para el equipo cementero no se llegue a concretar finalmente, pues resulta que aunque inicialmente se esperaba encontrarle un lugar en otro equipo a Iván Morales, y se tenía la expectativa de la salida de Michael Estrada tras su participación en el Mundial de Qatar. Finalmente ninguna de estas situaciones se ha podido concretar. Esto significa que por el momento, Cruz Azul cuenta con cuatro delanteros en su plantilla, todos ellos extranjeros y ocupando todas las plazas de no formados en México. Esto ha generado cierta preocupación entre los aficionados de la máquina, quienes esperaban poder contar con un goleador de jerarquía para este clausura 2023. Uno de los nombres que se barajó como posible opción para el equipo cementero fue el del delantero canadiense Lucas Cavallini, quien quedó como agente libre tras finalizar su contrato con el Puebla. Pero según parece, esta opción ya estaría descartada, ya que Cavallini no entra en los planes del equipo para el clausura 2023. Así que por ahora, Cruz Azul se queda con Gonzalo Carneiro, Iván Morales, Michael Estrada y Augusto Lotti como sus delanteros, y sin un goleador de jerarquía para este semestre. Bueno, al parecer este semestre no tendremos que ver a jugadores llegando al equipo con el torneo ya iniciado, eso es algo. Esperamos que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta y dejar un comentario. También los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook para estar al tanto de las últimas noticias del equipo Cruz Azul. Somos la máquina.